¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones impuestos. Soy Patricio Peallo. Antes de comenzar en la descripción van a encontrarme Instagram donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de inversión impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que además bienvenidos a la comunidad. En este caso, obviamente, antes de comenzar con el video, quiero recomendarles CoinEx. CoinEx es una plataforma de exchange de criptomonedas, en el cual ofrece diferentes herramientas. No solamente para trading, con spot, con operar con futuros, para operar contratos también, sino que también te ofrece la posibilidad de trabajar con staking, como también tomar préstamos para poder operar y también ofrece diferentes promociones. Obviamente tiene una promoción exclusiva para iniciantes, que hablaremos más adelante de la misma, pero quiero que tengan en cuenta que pueden operar P2P para poder comprar criptomonedas. Pueden ver todos los mercados de manera general, los nuevos que se han listado, los que más se han operado, el orden de las mismas. Después, por otro lado, también pueden hacer swap, o sea, comprar y vender criptomonedas solamente con un clic. También tienen la posibilidad de operar en manera de spot, en donde van a poder encontrar los tutoriales para que puedan empezar a operar dentro de la misma. La verdad que es completamente útil. Dentro de la misma pueden operar con la plataforma de TradingView, con los indicadores que consideren necesarios. Y pueden ver todo el volumen que vienen manejando en todos los sectores correspondientes, tanto para lo que es el precio de compra, como así también para el precio de venta. Acá van a poder encontrar todas las que se vienen operando, en el formato que ustedes quieran. Incluso ustedes pueden ir buscándolas así, de esta forma, y pueden elegir la moneda contra la que quieren operar, y también pueden elegir si quieren operar apalancado con la misma. Así que les recomiendo esta plataforma para poder comenzar con la misma. Obviamente en la descripción van a encontrar el link de referido en caso de que quieran abrir cuenta. Así que ahora sí, continuamos. ¿Querés abrir cuenta en Invertir Online, Balance, Bull Market, Ecovalores, y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita, porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea asediar, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado. Y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, el primero que me parece interesante para agregar en cartera con la situación que viene atravesando actualmente me gusta el BOPREAL BPY6D o el BPY26. Sí, tiene una tier del 26,12, una paridad del 74%. Fíjese que solamente paga un pucho de intereses, muy poco porque salía una tasa del 3, pero acelera su pago en los últimos tres trimestres de pago. Sí, así que me gusta esta obligación negociable, este bono. Sí, hoy en día me parece súper atractivo, así que tengan en cuenta que va pagando, amortizando capital en los últimos tres periodos. Noviembre del 25, febrero del 26, mayo del 26. Es ley de Argentina, así que no les va a afectar ningún tipo de subsidio ni similar. Igual ahora cambio todo eso, pero bueno, nada, hoy en día me gusta ese para tener en cartera. Y también me gusta el VA37D de la provincia de Buenos Aires. Anda con un 29% de tier. Y este paga cada seis meses capital e intereses. Este es para generar un flujo de cash flow. Sigue gustándome para septiembre y marzo. Algunos que tienen hueco para ese periodo de pagos, me parece súper interesante que lo tengan en cartera. Cumple y viene pagando en una paridad del 44%. Lo mantendría. No lo compraría incluso para tener una cartera diversificada. En ley Nueva York, ley extranjera. Y recién ahora empezó a amortizar capital nuevamente. Así que se empezó a acelerar el interés compuesto. Por eso mantiene esta tier tan alta del 29%. Está en una paridad del 44%. Jugando con este tipo de tasas. Me parece más que interesante. Teniendo en cuenta que en dólares es VA7DD. Tengan en cuenta eso. Que si lo van a ver en dólares. También van a dar una paridad similar completamente. Pueden comprarlo en pesos o en dólares. Recuerden que es este precio. En septiembre y marzo de cada año. Está pagando intereses. Y además tengan en cuenta el tema de que, repito. Están comprando a 45 dólares. Que lo van a recuperar en 10 periodos. 10 periodos sería en 5 años directamente. Porque si va pagando a 5 dólares. Obviamente el recupero de capital son de acá a 5 años. Más lo que haya sobrando la capital. Obviamente, ¿no? Con la paridad. Así que una reducción de riesgo. Me gusta esa. Si quieren ir para largo. Agregaría este. El BPI 6D. Me gusta. El gobierno aseguró que por lo menos en 2025 van a realizar todos los pausos. Entonces, como ya va a vencer. La que vence en el popreal del 2025 ya va a vencer. Van a empezar a rotar todos para acá y la paridad va a empezar a subir. Recuerden que en pesos es BPI 26. Si, acá es BPI 6D. De acá es BPI 26. Si, paridad del 73. Tierra del 26. Si, 98.600 pesos. Van a cobrar los dólares directamente en cuenta comitente. Así que, me gusta esas dos. Por otro lado, también me parece súper interesante al día de hoy. Para poder aprovechar una nueva obligación negociable que quería traerles. Y que se suma a la cartera de clientes. IRC-LD o IRC-L-O de generación de IRSA. Condiciones de emisión. Ley argentina. Con una tasa del 8. Una paridad del 97. Hoy en día es buena opción. Si, para diversificar. Y no estar todo en una misma curva. El pago. Como van a ver acá. Paga en diciembre y en junio de cada año. A principios de cada periodo. A mitad en realidad más o menos. Porque esta es la fecha de encimiento. Pero cuando pagan. Suele tardar como mucho. Una semana. Similar. Así que estarían cobrando a mitad de junio. Mitad de diciembre. Ley argentina también. Quedan muy pocas bajo la paridad. Así que me gusta esta. En dólares. Esta a 97.50. IRC-L-O. Acá lo que van a ver obviamente es una diferencia de precios. Pero en realidad terminó cerrando. Con la cotización que acabamos de ver. Acá tiene una tierra del 11. Pero no lo toman de referencia. Se lo muestro en pesos. Para que puedan verlo. Pero en realidad. Hoy en día. Está. A una tasa del 8. Sí. 8.20. Una paridad en 97. Tanto en pesos como en dólares. Así que se agrega esta. En julio y diciembre. Queda muy pocos bajo la par. Aprovecharía esta. Así que bueno. Cualquier duda. Me escriban por WhatsApp. Y bueno. Espero que les sea de utilidad este video. Y cualquier duda. A su disposición. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!